¡Feliz y bendecida tarde, queridos hermanos de Radio Natividad! Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy, aquí desde Radio Natividad, les transmitimos a ustedes esa luz que el Señor hoy nos está dando. El Señor dijo en San Juan 8.12 Yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da la vida. Y nunca andará en la oscuridad. ¡Qué hermosa la palabra del Señor! Palabra de Dios te alabamos, Señor. Gracias, Señor, por ser esa luz. Hoy, todos debemos estar invitados a la luz del Señor. No a esas tinieblas, no a esa fiesta pagana. Vamos a dejar todo a un lado y vamos a decirle al Señor que queremos que Él sea el centro de nuestra vida. Que Él sea nuestra luz. Nada de disfraces. Nada de pintar a los niños con esas máscaras, con esas pinturas diabólicas. Ellos son seres inocentes. A ellos hay que darles la luz del Señor. El Señor lo dice, yo soy la luz. El que está conmigo verá la vida. Y así debe ser. Por eso, amigo, hermano, tú que estás allí escuchándonos, recibe la luz del Señor hoy. Hoy, hoy, y no, no te vayas por esa oscuridad, por esa tiniebla. Hoy, el Señor nos dice que Él es la luz, que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Hoy, Señor, queremos esa luz. Queremos que tú nos ilumines, que nos guíes. Por eso, hoy, continuando con la novena a las almas del purgatorio, vamos a pedir también la luz eterna para ellos. Que así, como le pedimos al Señor en vida, que Él sea nuestra luz, que nos dé ese santo espíritu lleno de luz, que nos irradie, que todo nuestro camino esté lleno de su luz, que no haya oscuridad, que no permitamos hoy esa fiesta pagana. Solo la luz de Él, solo esa luz que nos ilumina, que nos guía, que nos da su fuerza y su fortaleza para seguir adelante. Por eso, hoy les decimos sí a la luz y no al Halloween. Nada, nada de esos disfraces. Señor, creemos en ti y sabemos que tú estás presente. Por eso, desde Radio Natividad te invitamos a esta gran noche de luz, donde celebramos la luz de la vida, la luz del mundo, donde el Señor nos tiene dispuestos para enriquecernos, para iluminarnos, para llenarnos con su santa luz. Los esperamos entonces, en toda esta programación, llenándonos de su luz, pidiéndole la luz en cada hogar, la luz en cada corazón de nuestros miembros familiares, la luz en nuestro país. Señor, creemos en ti y por eso queremos que disipes toda tiniebla, que no haya oscuridad, que todo sea, Señor, lleno de tu luz. Amén. Iniciamos la novena por las almas del purgatorio diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa, porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Padre misericordioso, en unión con la Iglesia triunfante en el cielo, te suplico, tengas piedad de las almas del purgatorio. Recuerda tu eterno amor por ellas y muéstrales los infinitos méritos de tu amado Hijo. Dígnate librarles de penas y dolores para que pronto gocen de paz y felicidad. Dios Padre celestial, te doy gracias por el don de perseverancia que has concedido a las almas de los fieles difuntos. Amable Salvador Jesucristo, eres el Rey de reyes en el país de la dicha. Te pido que por tu misericordia oigas mi oración y liberes las almas del purgatorio. En particular, todas las de nuestra familia, todas las de ustedes que están allí sintonizando toda esa audiencia. Coloquen allí en lo más profundo de su corazón. Recuerden con mucho amor a todas esas almas que partieron y háganles tributo en este 2 de noviembre. Llévalas de la prisión de las tinieblas a la luz y libertad de los hijos de Dios en el reino de tu gloria. Amable Salvador, te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre, salvándolas de la muerte eterna. Dios Espíritu Santo, enciende en todos nosotros el fuego de tu divino amor. Aviva, aviva nuestra fe y confianza. Acepta benignamente las oraciones que te ofrecemos por las almas del purgatorio. Quiero aplicar los méritos de esta devoción en favor de toda la iglesia sufriente y en especial por mis difuntos, padres, hermanos, bienhechores, parientes y amigos. A todos los que han partido debido a esta pandemia. Atiende mi plegaria para que podamos reunirnos en el reino de tu gloria. Dios Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, fortalecido y aliviado a estas benditas almas y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna. Que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del cielo. Vengan los bendecidos por mi Padre. Tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes. Y hoy hemos llegado al día séptimo diciendo Señor mío Jesucristo, que a los que no se preparan a tiempo para la muerte recibiendo bien los últimos sacramentos y purificándose de los residuos de la mala vida pasada los purificas en el purgatorio con terribles tormentos te suplicamos Señor por los que murieron sin prepararse y por todos los demás rogándote que les concedas a todos ellos la gloria y a nosotros recibir bien los últimos sacramentos Amén Oración por un miembro de la familia vamos a colocar a todos esos miembros de la familia que han partido y a los que en estos momentos están partiendo vamos a decirles que los tenemos allí en el fondo de nuestro corazón que los recordamos con amor y que seguimos pidiendo por todos ellos para que sean también nuestros ángeles de la guarda Oh buen Jesús el dolor y sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón mira con piedad las almas de mis queridos familiares del purgatorio oye mi clamor de compasión por ellos y haz que aquellos a quienes separaste de nuestros hogares y corazones disfruten pronto del descanso eterno en el hogar de tu amor en el cielo Amén Oración por los padres difuntos vamos a colocar a nuestros padres a esos seres hermosos que tuvimos y que están allí en el purgatorio que están allí siendo nuestros ángeles de la guarda también acompañándonos siempre y siendo nuestra luz en cada camino oh Dios nos mandaste honrar padre y madre por tu misericordia ten piedad de mi padre José de las Mercedes y Magdalena Pérez y no recuerdes sus pecados que yo pueda verlos de nuevo en el gozo eterno en ese gozo del eterno fulgor te lo pido por Cristo nuestro Señor Amén Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por los pecadores de hoy que quieren celebrar esta fiesta pagana por todos aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia por todos aquellos que no te quieren no te adoran y no esperan nada de ti Señor te pido por todos ellos Amén oh Dios nuestro creador y redentor con tu poder Cristo conquistó la muerte y volvió a ti glorioso que todos tus hijos que nos han precedido en la fe especialmente todos los que participaron y fueron parte activa de esta emisora de nuestra familia de los miembros de nuestra familia de los miembros de esta emisora que ellos participen de su victoria y que disfruten para siempre de la visión de tu gloria donde Cristo vive y reina contigo y el Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos Amén Dales Señor el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz Amén María Madre de Dios y Madre de Misericordia ruega por nosotros y por todos los que han muerto en el regazo del Señor Amén 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 y Amén Oh María Madre de Misericordia acuérdate de los hijos que tienes en el purgatorio y presentando nuestros sufragios y tus méritos a tu hijo intercede para que les perdone sus deudas y los saque de aquellas tinieblas a la admirable luz de su gloria donde gocen de tu divina de tu vista dulcísima y de tu bendito hijo Oh glorioso patriarca San José intercede juntamente con tu esposa ante tu hijo por las almas del purgatorio no te acuerdes Señor de mis pecados cuando vengas a purificar al mundo en fuego dirige Señor mío a tu presencia mis pasos cuando vengas a purificar al mundo en fuego dales Señor el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua cuando vengas a purificar al mundo en fuego Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén De la puerta del infierno saca Señor sus almas descansen en paz Amén Señor oye nuestras oraciones y que llegue a ti nuestro clamor Oremos Oh Dios mío de quien es propio compadecerse y perdonar te rogamos suplicantes por las almas de tus siervos que has mandado emigrar de este mundo para que no las dejes en el purgatorio sino que mandes que tus santos ángeles las tomen y las lleven a la patria del paraíso para que pues esperaron y creyeron en ti no padezcan las penas del purgatorio sino que posean los gozos eternos por Cristo nuestro Señor Amén Dales Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua Dales Señor el descanso eterno y brilla para ellos la luz perpetua Dales Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua que descansen en paz Amén Amén y Amén Vamos a decirle a todas las almas benditas a recordarlas siempre vamos cada día encendiendo esa velita y vamos a decirles que las tenemos recordándolas en nuestra en nuestro corazón que están allí que hoy las tenemos son más que nunca presentes el alma de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz Amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí Gracias por esa audiencia y por esa sintonía a través de las 101.7 y 95.7 Les pedimos que no se aparten de nuestra programación porque ya venimos con el tercer día del sitio de Jericó dedicado al Señor hoy pidiéndole la luz que sea Él el que brille el que nos dé la luz como dice allí en Juan 8.12 Yo soy la luz del mundo el que me sigue entra tendrá la luz que le da la vida y nunca andará en la oscuridad Amén Amén y Amén Los invitamos a que continúen a que no se aparten y a que sigan entre nosotros y que el Santo Espíritu de Dios y que el Señor les dé la luz a todos en sus vidas en sus hogares en sus corazones Amén 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 Amén